El Polanco, manda Ay, tú no sabes lo problema que yo tengo en mi chanti, loco Esto no es un sueño Tú sabes lo que es esta baila Esta baila es pesadilla Así le decía el pavo a la pavita Tú le dabas lujo y ella que me daba Así le decía el pavo a la pavita Tú le dabas lujo y ella me da la cosita Así le decía el pavo a la pava Así le decía el pavo a la pava Señores, vengo a contarle la historia de la paloma Es un burro y muy viejito ahí que se para en la loma Señores, vengo a contarle la historia de la paloma Es un burro y muy viejito ahí que se para en la loma Echa pa'lante y echa pa' atrás Echa pa'lante y echa pa' atrás Echa un burro y muy viejito ahí que se para en la loma Señores, vengo a contarle la historia de la paloma Señores, vengo a contarle la historia de la paloma Es un burro y muy viejito ahí que se para en la loma Echa pa'lante y echa pa' atrás Echa un burro y no la bola Echa pa'lante y echa pa' atrás Echa un burro y no la bola Por mi casa me llama flaco Yo no compro ni jugo el tabaco Yo no jugo ni vendo el fraca Por eso a mí me tienen que respetar Cuando los rankings comienzan a cantar Mira, con el gorito, mira, muy original Levanta la mano si tú quieres gustar Levanta el que si quieres bailar Y mueve la carrera, solo raje y lima Y en el rolo, mira, eso no canta Así le decía el pavo a la pava Tú le dabas lujo y ella que le daba Así le decía el pavo a la pavita Tú le dabas lujo y ella me da la cosita Así le decía el pavo a la pava Así le decía el pavo a la pava Señores, vengo a contarles la historia de la paloma Es un burro y no la pava Y que se para en la loma Señores, vengo a contarles la historia de la paloma Es un burro y no la pava Y que se para en la loma Echa pa'lante y echa pa' atrás Echa pa'lante y echa pa' atrás Ay, este burro y no la pava Ay, y echa pa'lante y echa pa' atrás Ay, este burro y no la pava Ay, y echa pa' atrás Y echa pa' atrás Ay, este burro y no la pava